Te quedaste corto con lo que me dijiste, ¿eh? Ahora sí me crees que Celia me bailó bien sensual, ¿verdad? No, solo te creo, si no, hasta eres mi héroe porque la convenciste. Y estoy seguro de que muy pronto me va a enseñar hasta las hubies. Ay, pero mientras me echo mi taco de ojo viéndola. Uy, y con sus piernas. No seas gachi, pásame el video, ¿no? Ay, no, ¿cómo crees? Celia me lo pasa en buena onda. No es para que te lo esté rolando. Ándale, yo no se lo voy a enseñar a nadie. Es nomás entre cuates. Tú sabes que sí me atrevo. Pues más acciones y menos palabras. Ya empieza a bailarme. Claro que te bailo, pero dime, ¿tú qué me das a cambio? Te mando muchos besos. ¿Me lo jurás? Sí, neta. ¿Y cómo cuántos? ¿Le das cinco besos? Bueno, no cinco, menos, como diez. Está bien, te voy a bailar. Te ves increíble. Me encantas. Tuvo, tuvo. Mucha ropa, mucha ropa. No, no me voy a quitar nada de ropa. Ándale, no se desgache. No, solo te voy a mostrar mis piernas. ¿Te gustan mis piernas? Me encantan. Soy una teibolera profesional. Yo te iría a aplaudir todas las noches. Bueno, ya, ya estuvo. Ahora quiero mis besos. Todos los que quieras, chiquita. Hijo, no te has acabado ni la fruta. Ya me voy a apurar. Más te vale, Gus, porque todavía tienes que lavarte los dientes y tenemos el tiempo encima. Buenos días. Vaya, hasta que te apareces a desayunar. Ay, todavía es temprano, ma. Tu papá y yo ya vamos a terminar. Y yo también. Muchas gracias, Angie. Deja de perder el tiempo y apúrate a desayunar, que tengo que llevarlos al colegio antes de irme a la oficina y tengo un día muy pesado. No puedo llegar tarde. Ya, ya voy. A ver, no quiero en ocasiones problemas a tu mamá, ¿eh? Por favor. Ay, lo bueno es que nunca tienen tiempo para nosotros, pero bien que se dan su chance para regañarnos, ¿no, pa? Tengo mil juntas en la oficina y no puedo perder el tiempo, porque si no me voy a quedar atorado en el tráfico. Bye. Bye. En cinco minutos te quiero en la puerta, señor, ¿eh? No quiero estarte apurando. Sí, ma. Sí, ma. Córrele, córrele. Sí, ma. Ay, Dios. Tu hermana. ¡Celia! Ya, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Dije que cinco minutos. Ya, ya estoy aquí, ma. Relájate. Relájate. Parece que no he sido clara contigo, caramba. Ay, ma. Tengo muchísimos pendientes en la oficina. Imagínate si ustedes no los dejan entrar en la escuela. Ay, ma, ya, ya, ya. Por tu culpa siempre llego tarde al trabajo. Ponte el cinturón, caramba. Ya, ma, ya podemos irnos. Ay, ma, ya estoy aquí. Sí, siempre contigo es lo mismo. La emoción se llegaría bien a tiempo. Hola. 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 Esta también está fresquita Como a mí me gusta Y Celia se puso a bailar como si estuviera en el tubo Se me hace que nada más estás paroleando Claro que no, si me enseñaron las piernas mientras bailaba ¿Y cómo estamos seguros de que no es un cuento chino? Porque lo grabé, sabía que no me iban a creer Les voy a dejar con el ojo cuadrado A ver, a ver Buen día jóvenes, vamos a iniciar clase Robin, guarda tu celular porque te lo quito si te veo usándolo en clase Sí maestra, les enseño saliendo de clases porque aquí hay muchas interrupciones Buenos días maestra ¿Podemos pasar? Adelante, apenas vamos a comenzar Entonces saliendo de... Saliendo de... A ver, te aguardamos, silencio Otra vez no hiciste la tarea, Celia Es que sí la iba a hacer, pero se me atravesó algo muy importante Pues yo no le veo lo divertido Y para que cumplas con tus obligaciones Voy a tener que escribirle un recado a tus papás Y no vas a poder entrar a clases si mañana no viene firmado por uno de ellos, ¿entendiste? Sí, mis Te quedaste corto con lo que me dijiste, ¿eh? Ahora sí me crees que Celia me bailó bien sensual, ¿verdad? Solo te creo, si no, hasta eres mi héroe porque la convenciste Y estoy seguro de que muy pronto me va a enseñar hasta las pubis Ay, pero mientras me echo mi taco de ojo viéndola Uy, y con sus piernas No seas gacho y pásame el video, ¿no? Ay, no, ¿cómo crees? Celia me lo pasa en buena onda Es para que te lo esté rolando Ándale, yo no se lo voy a enseñar a nadie Es nomás entre cuates Bueno, pero no se lo vayas a pasar a nadie, ¿ok? Tranquilo Ok, pásame Sí Celia se ve riquísima Ya vi el video de Celia Robin tenía razón Se mueve increíble Como si dominara el tubo No te creo Se me hace que Robin te pagó para que apoye su versión No seas envidioso Robin sí es bien macho Y convence a la chava que le gusta de lo que él quiera Hasta no ver No creer Te voy a mandar el video para que te tragues tus palabras Música 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 Están muy ricas las galletas, sabe Saben mejor que las de la tienda Porque las preparé con mucho amor Me las voy a acabar Oye, no, no, no Déjale a tu hermana ¿Dónde está Celia? Encerrada en su cuarto ¿Y qué tanto hace que ni siquiera Ha venido a saludar a su abuelita? Sepa, pero así se la pasa toda la tarde Hija Mónica, te estoy hablando ¿Qué pasó, ma? Que Celia se encierre en su cuarto Al menos, ¿sabes haciendo qué? No tengo la menor idea ¿No te parece que como mamá deberías de saberlo? Mamá, que Celia esté ahí encerrada es lo mejor que me puede pasar ahorita Tengo mucho trabajo atrasado Bueno, voy a verla porque si no me voy a ir sin que me dé un beso Celia, hija, soy tu abuela Estoy ocupada No, no, no Nada que puedas dejar de hacer para saludar a tu abuelita Ándale, ábreme Hola, güey Pues, ¿qué estás haciendo que le pones llave a la puerta? Nada, solo estoy en una videollamada ¿Qué, tú no hablabas por teléfono cuando eras chava? Pues sí, pero no tienes por qué encerrarte No Hay algo que se llama privacidad No te molestes Solo quería checar que estés bien, amor Pues ya viste que estoy perfecta Así que déjame seguir con lo que está Ay, 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 está bien Pero al rato regreso a despedirme para que me des mi beso, ¿eh? Ándale, ándale Sí, ajá Bye ¿En qué estábamos? Esto va en paralelo, arquitecto Papá, papá Permítame No tengo tiempo para tus cosas ahorita, Celia, ¿sí? Estoy con cosas de la oficina Perdón, arquitecto Le decía, ya tengo listo el reporte Se lo mando y lo revisamos Celia, estoy atrasadísima con unos contratos que tengo que entregar mañana Pero me puedes firmar rapidísimo aquí O sea, súper rápido, nada más ¿Qué quieres? Aquí nada más firma A ver Sí, juntos, lo podemos ver Ya está Muchas gracias Por favor, vete a dormir que mañana no quiero andarte correteando Sí, mamita Yo también llevo un plan para poder revisar juntos Hay que checarle los materiales Sí Ajá Perfectamente claro Sí, así弟 e lo oranges Sí, do España Sí, gracias Sí, gracias